A ver si el carbono y agua Todos Pero también puedo tener Esto H 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 Y esto Pueden estar Como H Más H CO3 2 menos Hay algunos Pero digo es igual a que Para no confundir Yo prefiero poner 2 menos Hay que lo poner al revés Menos 2 Y es difícil Confundirse cuando aquí Está el número Con el signo Vamos a Arisméticamente Corre ¿Ves? Y todo esto está en Solución ¿Qué creen? ¿Qué creen? Además tengo otro equilibrio Bueno, de hecho para los dos Vieron Vieron las dos bojitas En la botella de agua Mineral Esta es Esto es lo más cercano De algo tan sencillo como Biocidio de carbono Ya A quien que diga que la vida Es simple No ha tomado este Pero sí La vida es bella Bueno Si ya han terminado De copiarlo Podemos seguir Si no han terminado De copiarlo Voy a seguir Igual Lo voy a subir A la web Espero que quede bien Grabado esta vez Aunque la clase pasada Quedó infamemente grabada No se oía nada Y Como se dan cuenta Mucho De la información Es gráfica Pero otra parte De la información Es ahora Otra parte de la información Está en el sitio web Muy importante Que estén siempre Consultando el sitio web Por cierto No me había dado cuenta Que de repente Ya me escucharon Varias ligas Que tenía yo De estos temas Que nos había tomado Entonces Rápidamente Me empecé a buscar Y ya nos actualicé De hecho Ya no sabía Pero no sabía subir Ya están Hoy disponibles Las actualizaciones En las unidades En las semanas 5, 6 Y 7 Bueno Bueno Vámonos Para Sayula El cartero Típica Nunca Nunca lo he escuchado No me gusta Por fin Sabina Es mi tipo Y Mi mundo Dicen de otro tipo ¿Dónde pegan? ¿Dónde pegan? Si soy maldicón ¿Qué? A ver Entonces Biólogos Ustedes son biólogos Quieren ser biólogos ¿Por qué ¿Por qué se les dio En la carrera De biólogos Experimental? ¿Pasaban por aquí Y dijeron Que es interesante? ¿El papá De algún de ustedes Es biólogo Experimental? No Había un poco No tantos todavía ¿Por qué Esté En la carrera De biólogos Experimental? ¿Por qué Esté En la carrera De biólogos Experimental? ¿Quién Ser Como El Investigador Ese De CSI ¿Cómo se llama? El de la serie ¿No? Rison Era entomólogo Según la serie O más bien Como Como Abby La Laboratorista De NCIS Parece biólogos Experimental Es piropo ¿Eh? No No Tengo El amor El amor propio Y el autoestima Muy Me Quiero Bueno Puede La Fisicoquímica Puede El Equilibrio Químico O Estas Decisiones De equilibrio Dependientes De la Química De la Termodinámica Explicarnos Fenómenos Biológicos Fenómenos Biológicos A nivel Molecular Hay uno Que probablemente Ya vieron Y si no Otra vez De la Unas Cursores De Química Usan Estas letras E E Más S Da E S ¿Qué es S? No Te quedaste aquí Cambio de página Biología Bioquímica No No es entropía Tampoco es energía ¿Sí? Si hay energía Esta sería Energía Y entropía ¿No? Para empezar Es una Tierra La locura No Porque la Energía Es igual A la Energía libre Más La Bueno De hecho es Igual a la sumatoria De De la Energía libre Más la Entropía Más la Entropía Todo esto Es lo que Le habría La energía En un sistema Pero esto Es termodinámica No, no, no Vamos Ahora somos Diólogos Ahora somos Esquizofrénicos No, no es La humanidad Ay Me va a matar Y ese Corpuloso Yo la vi Subir al cielo Sí, cuando Estaba enseñando Yo veía Cómo salió Es muy Natural ¿Ya qué? Para allá Vamos todos A reintegrarnos Y allá Venimos Decía Carl Sagan Somos Corpo De estrellas Y entonces En este caso Es encima Encima ¿De quién? Porque Es el organismo Del cual Se ha tomado La muestra Y este es el sustrato Podríamos Podríamos Tal vez Definir Que la velocidad En un sentido La velocidad En un sentido Serán iguales Cuando este proceso Se da equilíbete O al revés El equilibrio Se alcanza Cuando la velocidad Están Con valores Iguales Cuando la cantidad De complejo Encima Sustrato Que se separa Es igual A la A la velocidad Es igual A la La molécula Encima Y molécula Sustrato Se unen Para dar lugar Para complejo Y entonces Podríamos Llegar A la definición De la cantidad De equilibrio Enzimático Como aquella De la concentración De encima Sustrato Se mantiene constante Es producto De la concentración De encima Por la concentración De sustrato Hay un pequeño Estufa Un consomé De pollo Es un extracto Posible Extraen ustedes La encima De alguna En organismo O se puede hacer Incluso Con organelos Completos O con organelos A veces Toma uno Un organel O realmente Un matraz Un recipiente Y ahí Te agrega Cosas Para ver Que pasa Eh Puedes saber Cuanta enzima Hay Muy difícil ¿Cuántas enzimas Tienes ¿Cuántas enzimas ATPAS Tienes El problema Es que esta Variable Difícilmente La podemos Conocer Podemos Conocer Esta Le vamos Poniendo Tanto Minimolar Y le agrego Otro Minimolar Y otra cantidad Minimolar Entonces Puedo Ver esto Conociendo Las relaciones De geométrica Es decir ¿Cuántas moléculas De sustrato Se pegan A A ¿Quién sabe cuántas Enzimas Moleculas Enzimas O Poder Poder Conocer Esta La aplicación Directa Del modelo De Cinética Química A las relaciones Enzimáticas No es Posible O es Extremadamente Difícil Solamente Que se hagan Sistemas Artificiales Que uno tenga Una enzima Sintetizada Porque Aún Extraída Y purificada Es muy Difícil Poder Medir La cantidad De enzima Que uno Tiene En El Sistema En El Residente Eso se puede Hacer Hoy en día Que se Producen Enzimas De manera Artificial Podría Llegar A estas Constantes Entonces Investigadores Bioquímicos Desde principios Del siglo XX La década De la segunda Década Del siglo XX Han trabajado En adaptaciones Del concepto A sistemas Biológicos De su naturaleza Los más antiguos Son Que llegaron A un modelo Utilizable Fueron Este Me parece que Fueron Dantes En Estaba Mientiendo Mientiendo y menos. En la primera década, en las primeras dos décadas del siglo XX, desarrollaron un modelo para análisis de las constantes de equilibrio de reacciones maximáticas en extractos biológicos. Llegamos al modelo que ya han visto en su curso de bioquímica, el cual es un modelo no lineal y es difícil interpretarlo. Por lo mismo, los biólogos, los médicos que fueron nuestros principales, los médicos y los químicos, luego eran medio malvachos en matemáticas. Ellos eran los que voy a estudiar química o medicina para no volver a ver matemáticas. Difícilmente podían manejar este modelo. Entonces, otros investigadores, ahora sí, como Lime, Weaver y Burke, hicieron modificaciones matemáticas a la ecuación de Michaelis y Benetton. Ha habido otros, como Dixon, como Haynes, que han hecho modificaciones a esta ecuación para tratar de simplificar los modelos experimentales y de certificación de los mismos. Pero cuando uno lo revisa a detalle, dan mucho error. Hoy en día hay otros modelos derivados también del modelo original de Michaelis y Maitre. Estos les llegan a dar errores en las constantes mayores. El error, error E, en la constante llega a ser casi, no, es más, no casi. Llegan a ser mayores al 100%. No los usen. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, el día de hoy. El experimento que van a hacer, van a ser la batería de experimentos que están en la semana 6. Semana 6. No, semana 7. Semana 7. Una ventaja de lo que estamos viendo es que el siguiente tema, vamos a ver qué es cinética química, sale de aquí. El equilibrio químico de la cinética, de hecho es el análisis de todo esto. ¿Cómo se llama el capítulo donde estudiaban esto en su curso de bioquímica? Cinética enzimática. De que de hecho el nombre correcto debe ser cinemática enzimática. Porque la cinética implica el conocimiento de las fuerzas. Y aquí inicialmente no sabemos que las fuerzas son las fuerzas que producen los procesos. Solamente medimos sus cambios en función del tiempo. Y eso es cinemática. Andando. Gracias.